Te ríes papi Ay, ya que no se va ¿Puedes ir a la búsqueda? ¿Ocret? ¿No? 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 ¿Aquí vas a la bolsa? ¿Teングuen detrás. ¿No? 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 ¡Howdy! ¡Fuera! 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 eso Slainy Slainy dos eso eso derecha sigue sigue venga 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 otra vez derechita venga ven por la nariz por la nariz por la nariz Ahí descansas Con la nariz Yace Y aún así llegaste Con la nariz Sácalo por la boca Sácalo por la boca